La Vida Que controlesa mamá Que de un tiempo acá Se ha vuelto betiche Calla Cuando voy llegando a casa Y encuentro a la fiera bien enfurecida Esa la que es mi mujer Se puso a platicar con su querida suegra Y fíjate mi hijita Que Lolo tenía una novia Una novia muy bonita Pero la cambio por ti Fíjate mi hijita Que cuando estaba chiquito Parecía muñequito Que exhiben en la boutique Fíjate mi hijita Fíjate mi hijita Fíjate mi hijita Fíjate mi hijita Cuando voy llegando a casa Y encuentro a la fiera bien enfurecida Esa la que es mi mujer Se puso a platicar con su querida suegra Y fíjate mi hijita Que Lolo tenía una novia Una novia muy bonita Pero la cambio por ti Fíjate mi hijita Que cuando estaba chiquito Que cuando estaba chiquito Parecía muñequito Que exhiben en la boutique Fíjate mi hijita 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 Me dijiste que tú eras muy santita Que te llamaras solamente Sonia Que te llamaras solamente Sonia Te dijiste que tú eras muy santita Que te llamaras solamente Sonia Hoy resulta que todos te conocen Eres la más loca que hay en tu colonia Uy, 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 porque te asustas Uy, 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 que a ti te gusta Uy, 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 que cae de apeo Uy, 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 el cocorreo El domingo te vas a la alameda A ver quién te invita para ir al baile El domingo te vas a la alameda A ver quién te invita para ir al baile Pero dicen que esta rete quemada Por tus mentirotas no te quiere nadie Pero dicen que esta rete quemada Por tus mentirotas no te quiere nadie Uy, 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 porque te asustas Uy, 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 que a ti te encanta Uy, 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 te cae de apeo Uy, 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 el cocorreo El domingo te vas a la alameda A ver quién te invita para ir al baile El domingo te vas a la alameda A ver quién te invita para ir al baile Pero dicen que esta rete quemada Por tus mentirotas no te quiere nadie Pero dicen que esta rete quemada Por tus mentirotas no te quiere nadie Uy, 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 porque te asustas Uy, 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 si a ti te gusta Uy, 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 que cae de apeo Uy, 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 el cocorreo Uy, 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 porque te espantas Uy, 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 si a ti te encanta Uy, 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 que cae de apeo Uy, 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 el cocorreo Uy, 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 si quieren tomar cerveza Un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen Todo lo paga Roberto Ruiz Si quieren tomar cerveza Un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Música Si me vas a dar amor, que sea del bueno Y si me vas a querer, quédeme como yo te quiero No me mientas por favor, porque estoy sincero Y si me vas a querer, quédeme como yo te quiero Quédeme como yo te quiero Quédeme, quédeme Quédeme como yo te quiero Quédeme, quédeme Si me vas a dar amor, que sea del bueno Y si me vas a querer, quédeme como yo te quiero No me mientas por favor, porque estoy sincero Y si me vas a dar amor, que sea del bueno Y si me vas a querer, quédeme como yo te quiero Quédeme como yo te quiero Quédeme, quédeme 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 Quédeme como yo te quiero 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 Dame tu cariño, yo lo necesito Lo quiero pa' la vida, no por un ratito Dame tu cariño, yo lo necesito Lo quiero pa' la vida, no por un ratito Yo te lo aseguro, mi amor es sincero Mi amor es sincero, yo te lo aseguro Yo te lo aseguro, mi amor es sincero Mi amor es sincero, yo te lo aseguro Quiero que me quieras Como yo te quiero Como yo te quiero Quiero que me quieras Como yo te quiero Como yo te quiero Quiero que me quieras Dame tu cariño, yo lo necesito Lo quiero pa' la vida, no por un ratito Dame tu cariño, yo lo necesito Lo quiero pa' la vida, no por un ratito Yo te lo aseguro, mi amor es sincero Mi amor es sincero, yo te lo aseguro Yo te lo aseguro, mi amor es sincero Mi amor es sincero, yo te lo aseguro Quiero que me quieras Como yo te quiero Como yo te quiero Quiero que me quieras Quiero que me quieras Como yo te quiero Como yo te quiero Quiero que me quieras ¡Gracias! ¡Gracias! La frescura de tu aroma Pero el aire se la lleva Cuando quedo triste a solas Tu perfume me provoca Hacia loca regresarte Tu perfume me provoca Esas cosas que ya sabes Cada noche que te veo Y nos damos tantos besos Tu fragancia se me queda Infeinada en el cuerpo Tu perfume me provoca Hacia loca regresarte Tu perfume me provoca Esas cosas que ya sabes No quisiera que se fuera La frescura de tu aroma Pero el aire se la lleva Cuando quedo triste a solas No quisiera que se fuera La frescura de tu aroma Pero el aire se la lleva Cuando quedo triste a solas Música 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 Aquí detrás de la montaña Tengo un amor para mí Ella está muy solita Está esperándome a mí Y voy volando, volando, volando Buscando amores Y voy volando, volando, volando Con ilusiones Y voy volando, volando, volando Buscando amores Ya voy llegando a ti Allí detrás de la montaña Tengo un amor para mí Ella es grande, grande, grande Voy a enseñarla a vivir Y voy volando, volando, volando Buscando amores Y voy volando, volando, volando Con ilusiones Y voy volando, volando, volando Buscando amores Y voy volando, volando, volando Buscando amores Y voy volando, volando, volando Con ilusiones Y voy volando, volando, volando Buscando amores Y voy volando, volando, volando con ilusiones, ya voy llegando a ti, ya voy a llegar. Yo soy tu enamorado, soy casi un esclavo de tu querer, yo soy el que te espeña la sombra de tu sombra, siguiéndote, amándote, yo soy el que te ama, nunca te dije nada, siempre callé, hoy es el gran momento, pero estoy en silencio, mirándote, muriéndome. Sin palabras, me he quedado como un niño, sin palabras, con mi angustia en mi garganta, sin palabras, tanto amor y avergonzado me quedé, sin palabras, me he quedado como un niño, sin palabras, con mi angustia en mi garganta, sin palabras, con mi amor igual que ayer me marcharé. Yo soy tu enamorado, soy casi un esclavo de tu querer, yo soy el que te espera la sombra de tu sombra, siguiéndote, amándote, yo soy el que te ama, nunca te dije nada, siempre callé, hoy es el gran momento, hoy es el gran momento, pero estoy en silencio, mirándote, muriéndome. Sin palabras, me he quedado como un niño, sin palabras, con mi angustia en mi garganta, sin palabras, tanto amor y avergonzado me quedé. Sin palabras, me he quedado como un niño, sin palabras, con mi angustia en mi garganta, sin palabras, con mi amor igual que ayer me marcharé. Gracias.